...se vinculó al Ministerio de Asuntos Internos de Comunicaciones y precisamente viene a hablarnos sobre las políticas 5G en Japón. Mr. Rekeda, welcome. Buenas tardes, me llamo Masamichi Takeda. 私は日本の総務省から来ました. Buenas tardes a todos, mi nombre es Góden, de la presentación de Asuntos Internos de Comunicaciones. 本当はボスが来る予定だったのですが 代理でプレゼンテーションさせていただきます. Buenas tardes a todos, mi nombre es Góden, de la presentación de Asuntos Internos de Comunicaciones. 本日はこのような場をいただき大変光栄です. Estoy muy complacido de la invitación que me hicieron para el video. 主催の姉と会場の皆さんに大変感謝いたします. Estoy muy agradecido con todos los participantes y todo el conocimiento que hemos recibido. 午前中のセッションでも 5Gについて素晴らしいプレゼンテーションがありましたが この場を借りて日本の携帯電話を取り巻く状況や 5G実現に向けた日本の制作や取り組みについてご紹介したいと思います. Vamos hacer una presentación. Primero vamos enfocarnos en el tema de los móviles visualizados desde el punto de vista Japón. 日本では携帯電話の加入者数がこの20年間で着実に増加しており 近年1.5億契約を突破するに至りました. En los últimos 24 años de proceso y desarrollo del negocio superamos los 150 millones de contratos comprobados de servicios para nuestros usuarios. En rojo podemos observar, cada uno lo puede ver en la tabla que tenemos al frente, los últimos 5 años de desarrollo y crecimiento del negocio. La población que se evaluó está por encima del 65% de personas. La comunicación con los móviles es para nosotros lo más importante desde la visión de Japón. En esta tabla podemos ver los últimos 3 años de desarrollo del sistema de comunicaciones en Japón y su proceso. En esta tabla podemos observar, los porcentajes de desarrollo visualizados desde el año a mes en cada una de las cifras. Está creciendo vertiginosamente el proceso de contratación de cada uno de los sistemas y creo que está sucediendo lo mismo en todos los países. Los teléfonos inteligentes es uno de los focos principales del tráfico de comunicación que se ha desarrollado en la última temporada. Vamos a revisar la generación 4G y los avances durante este proceso y el enfoque de las mediciones que vamos a ver en las diferentes tablas. En el año 2013, desde el mes de julio, empezó todo el proceso de evaluación. Del 3.4 GHz hasta 3.6 GHz, enfocados en el LTE Advanced, como todos lo conocemos y lo hemos escuchado hasta el momento, desarrollándolo hasta el 2014 en el mes de septiembre. Desde el 3.8 MHz hasta 3.9 GHz, enfocados en el mes de julio, desde el 3.8 MHz hasta el 3.9 MHz, enfocados en el momento. Se ha dividido esta cantidad, entre las empresas Docomo, el grupo KDD y el grupo SoftBank, entre ellos divididas en 40 MHz para cada una, ha sido la capacidad de trabajo y se estableció con base en esto, la nueva reglamentación. Este es muy importante, la evaluación para esta nueva reglamentación basados en el LTE y también los nuevos GHz que se van a establecer para cada compañía. En el año 2013, desde el 3.5 GHz hasta 3.5 GHz, en el año 2015, el LTE Advanse, se van a establecer para el 3.5 GHz, en el año 2015, se van a establecer la programación. Sin embargo, es importante informar que la NTT y la empresa Docomo, adelantaron la programación de inicio para el mes de junio, para el día 29 de este mismo año. A partir de este momento, entonces, vamos, no ha habido cambios radicales en cuanto a la legislación y sobre este tipo de proyectos, vamos a revisar la ubicación y sus aplicaciones. Vamos a revisar paso a paso, cómo aplica la legislación en estos casos. Por favor, observemos los cuadros morados que están en la parte inferior de la lámina. Lo primero que visualizamos es la publicación de la convocatoria y la reglamentación que debemos diligenciar para la supervisión y el logro de los permisos para este tipo de procesos. Vamos a detallar, uno por uno, de cada una de las frecuencias. Cada uno de los lugares de ubicación, así como, teniendo en cuenta la población y la transmisión y el cubrimiento de cada uno de estos puntos es lo que debemos tener en cuenta, que son cinco especiales. La presentación ante las oficinas de control, la emisión de ondas y la respuesta de esta documentación que se debe presentar es un sistema de control que debemos tener muy en cuenta en el momento de presentar la documentación. Vamos a revisar los topes de velocidad en los últimos 30 años de evaluación de este proceso de crecimiento en el negocio de la comunicación. Vamos a revisar los últimos 10 años y tenemos una máxima velocidad de transmisión en estos últimos 10 años de desarrollo y procesos de crecimiento de la tecnología. El tráfico de los datos, 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 los datos y los datos. Los datos, 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 los datos La capacidad y la medición de la multi-conexión es uno de los puntos más importantes que vamos a tener en cuenta y vamos a detallarlo en este momento. La transmisión, la velocidad, el servicio por cable, el servicio inalámbrico y las medidas de retraso son los puntos de enfoque que son para Japón los más importantes. En este cuadro podemos ver un resumen de lo que estamos hablando en la página anterior como los pilares importantes para Japón, que son la guía para poder hacer las evaluaciones y llegar al concepto 5G. Creemos que teniendo en cuenta estos pilares, este tipo de sistema va a cambiar de una forma muy grande, inclusive por encima de las expectativas. 5GはIoTや自動車,産業機器,スマートメーターといった新しい分野の市場を創出すると期待されています. Tenemos dentro de las industrias, seguridad de equipos y equipos que van a trabajar como un grupo de trabajo, de investigación y desarrollo de 5G. Sin el grupo de personas que van a intervenir no se podría lograr. Por lo tanto, hay una serie de beneficios, la reciprocidad para todos los participantes, tanto de los cambios como de los beneficios y también incluimos al cliente final. Tenemos una hoja de ruta y el avance de la investigación de 5G. Vamos a revisar tres puntos primordiales. El primero son los méritos del uso para los usuarios finales del 5G. 5G MF es 5G de la investigación y 5G de los servicios de investigación, los aplicaciones y servicios de 5G. Las aplicaciones, el tipo de equipos, la frecuencia, la velocidad y la disminución de los retrasos son el enfoque principal para la vista de Japón respecto a esta tecnología. La segunda es la prueba y la mejoramiento de la tecnología. Esto también está incluido dentro de la tabla que ustedes pueden visualizar. El tercero es incluyendo el servicio de soporte y presentación de nuevos servicios con 5G que estamos enfocados en establecerlo desde el 2017 en adelante. El tercero es incluyendo el servicio de soporte y presentación de nuevos servicios con 5G que estamos enfocados en establecerlo desde el 2017 en adelante. Desde Tokio estaremos organizando las pruebas definitivas del 5G que saldrán de forma integrada con demostraciones y aplicaciones de pruebas ya concretas Estas pruebas que consideramos que los usuarios serán el mejor resultado para considerar cuál es el final y el resultado adecuado que podemos encontrar Respecto a esta tabla quiero resumir solamente dirigirme a la última parte Para dirigirnos a la quinta generación es muy importante considerar a los operadores de las marcas, aplicaciones, empresas que se dedican a las aplicaciones universidades, investigadores, entre otros miembros que participarán en el proyecto para desarrollar el 5G Aquí están dividido en cuatro áreas las responsabilidades de cada uno de los participantes Dentro de este proyecto de trabajo en equipo Me voy a permitir explicar algunos detalles de las responsabilidades de cada uno de los participantes El primer grupo tiene que ver con las responsabilidades de investigación Son participantes muy importantes dentro del resultado que vamos a entregar a todos ustedes Esta es una plantilla de trabajo que consideramos importante para el trabajo de desarrollo de toda esta investigación Por favor, observenla y tiene todas las áreas que quisiéramos describir a partir de este momento Ahora vamos a ver la visión y planeación que tenemos proyectada para este año fiscal Desde el año 2017 pensamos iniciar y revisar en detalle todo el proceso y avance y corregir Los efectos de toda la investigación llegando hasta el 2020 durante todo este proceso Y encontrar resultados adecuados para el uso de todas las entidades que están participando en la investigación Con este trabajo está dividido en dos áreas específicas como grupos de trabajo En la parte izquierda ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con servicios y las responsabilidades de cada una de las áreas Vamos a ver un reporte de los tres puntos más importantes del avance que ha sucedido hasta la fecha de hoy Como lo podemos ver en la lámina el enfoque está en el uso de la supervelocidad de la conexión inalámbrica De el uso simultáneo de los equipos, la conexión inalámbrica y la unificación del sistema En atención a múltiples servicios de conexiones simultáneas de los usuarios y el proyecto como tal del ITS Las plataformas inalámbricas, la evaluación de despliegue, el soporte de las regiones de cada una de las tecnologías Y las diferentes tecnologías que se van a utilizar son puntos importantes que debemos tener en cuenta para poder sacar un resultado de este resumen Teniendo en cuenta los tres pilares principales de los que hablamos hace unos momentos para poder llegar al 5G Nos resultan nueve enfoques que están desglosados como lo podemos ver en la pantalla Que nos consideramos son los más importantes para el uso del 5G Esto es lo que nos consideramos que los tres proyectos de los que se van a utilizar Y también lo que nos consideramos que el diseño de los que se van a utilizar Ya en la ubicación de cada uno de estos nueve enfoques Queremos iniciar en el 2017 estas tecnologías Y como lo vemos el enfoque está dirigido para que el 3.6 GHz Perdón, sea el resultado de investigación realizada en campo 最後に 5G実現のための周波数の確保に対する総務省の考え方を説明します Vamos a ver un poco más sobre las políticas de medio ambiente adecuadas para este proyecto 全体的に考えたとしては 4つの要素があります Hay 4 puntos generales que podemos ver en la tabla a los que quisiera referirme Eso es lo que nos consideramos que el sistema inalámbrico Creemos que la más importante en este momento es la número 4 que tiene que ver con ampliar la frecuencia y el uso adecuado de los sistemas inalámbricos El enfoque importante que debemos dar es que desde el 3.6 al 4.2 GHz es un rango de evaluación que debemos considerar para poder avanzar en este proyecto Keyword es el que queremos trabajar profundamente Keyword es el que queremos trabajar profundamente Sin excluir los que pueden visualizar en la lámina en la parte azul 24GHz以上の周波数帯とは WRC19で検討することになった周波数帯と 既にアメリカや韓国で検討が進んでいる 27.5から29.5GHzのことです En Estados Unidos y en otros países cercanos El enfoque está dirigido a 24.25 GHz hasta 86 GHz Consideramos que esta evaluación también es prudente tenerla en cuenta Para saber cuál es la medida adecuada a continuar el trabajo sin excluirla de la investigación Mientras se identifica toda la cobertura, las frecuencias y simultáneamente el resultado, la importancia Tenemos claro que el entorno respecto a las frecuencias y las usas de las frecuencias Y el aprovechamiento de las mismas nos deben dirigir hacia el 5G, hacia el año 2020 Es muy importante compartirles que queremos que se tenga en cuenta como cuarto punto De no olvidar que estas evaluaciones cualquiera que se haga en los proyectos establecidos Deben salir sus resultados antes que la WRC-19 saque su opinión y el resultado de la evaluación Teniendo en cuenta que ellos también están desarrollando investigaciones simultáneas al respecto Mientras se dan todos estos acuerdos internacionales y podemos lograr los proyectos Creemos que el trabajo que tenemos en equipo hay que fortalecerlo en investigación y desarrollo de todas las áreas A partir de este momento miraremos la quinta generación de comunicaciones y los sistemas que estamos utilizando Aquí nuevamente vemos que vamos enfocarnos en 3.6 a 4.2 GHz y el rango de 24 a 25 GHz Que son muy importantes en las mediciones ya evaluadas hasta el momento Muchas gracias Do you have some questions? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Gracias La pregunta you promover al uso de las autorização en La Jerobo En la URC-19 da la Junta ¿iki conocí a este tema? Y me da preguntarles en forma de cómo arribar a esa conclusión Si están государistaslere律as Entregados e investigaciones hoy en laova 1-1-1-1 reciente E esse tema Solo Adsense ¿Qué es lo más importante? ¿Es posible en español? Sí. Como lo revisamos hace un minuto, las medidas importantes en este caso del WRC-19, perdón un segundo, por favor. ¿Qué es lo más importante? Gracias. ¿Qué es lo más importante? Yo tengo una pregunta acerca del slide que menciona los test, las pruebas de 5G en Japón. ¿Cuál es el rango que están utilizando para estas pruebas? Y otra pregunta acerca del Rugby World Cup. ¿Ustedes tienen actividades, por ejemplo, demostraciones públicas de 5G? Gracias. Gracias. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la prueba de testes? Di punto, ¿qué es lo que vamos a hacer en la prueba de testes? Así que, ¿qué es lo que me gustaría hacer con el diseño? Muchas gracias por el pregunta. ¿Puedo darles la nombre de su del diseño o algo? La respuesta respecto al rango, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la ultravelocidad. Estamos hablando de la ultra-mega-velocidad. Ese es el punto específico para tu primera pregunta. Aunque estamos planteando que sea en el año 2020, realmente, y siendo honestos, creemos que va a salir mucho antes. Respecto a tu segunda pregunta, la respuesta es sí. Se piensan hacer demostraciones para que, precisamente, el público final, después de las pruebas realizadas, tengan una visual de qué es lo que se ha logrado. De todas maneras, estamos en etapa de pruebas, pero, por ejemplo, reunir muchas personas en un estadio podría ser un ejemplo para la evaluación de un buen resultado. Y, dentro de los trenes, en el uso cotidiano, también puede ser un ejercicio adecuado para este tipo de pruebas. Pero, efectivamente, sí se van a hacer. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Ah, allí. ¿Otra pregunta? Gracias. Eduardo Lima, de Nokia. En uno de los primeros slides, usted presentó la velocidad de implementación de 2G sobre, después 3G sobre 2G y 4G. Hay una clara, como en otros países, una disminución del tiempo de despliegue de las nuevas tecnologías. En su análisis, ¿cuáles son los factores que promueven esta disminución de la implementación de las tecnologías? La existencia de aplicaciones, la educación de la gente con los nuevos servicios de datos, ¿cuáles son los factores o fueron los factores en Japón? ¿Y cuál es la previsión que tiene el ministerio cuanto a la entrada de 5G en términos de tiempo, así como la sustitución de 3G por 4G y 5G? Sí, 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 sí. Muchas gracias por su pregunta. Sí, tenemos en cuenta, como lo podemos observar en esta lámina, las medidas están de 3.2 GHz a 3.6 GHz. Efectivamente, las disminuciones de tiempos tienen que ver con la calidad de uso de los productos y los elementos en el sistema inalámbrico. Debo complementar en la primera pregunta que tiene que ver también con el tema educativo y la preparación para utilizar el sistema. Y en la segunda pregunta, aquí está la respuesta respecto al desarrollo que ha tenido Japón con todo el proceso educativo en cada uno de los usos de las diferentes tecnologías. Es lógico, pero de alguna manera real que Japón todo el país de una forma simultánea no va a entrar al 5G. Seguramente las personas que vayan a utilizar 5G estarán determinadas en algunas regiones especiales. Si por ejemplo, en el caso de 3G se va a ir transmitiendo y considerando mediante publicaciones, educación, se va convirtiendo a 5G. Y de esa misma manera, de forma paulatina, se va llegando hasta buscar que en todo el país se cubra con la nueva tecnología. De todas maneras, no consideramos que sea prudente y no lo estamos considerando, que de una sola vez llegue la tecnología 5G a todas las regiones. ¿Eres lo que está correcto para tener la respuesta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, señor Taqueda, muchísimas gracias por sus apreciaciones y por compartir con nosotros la política de su país para el desarrollo de las comunicaciones de quinta generación. Ahora queremos invitar al escenario a Héctor Marín, director senior, política y asuntos regulatorios para México, Centroamérica y región andina de Qualcomm. El ingeniero Marín tiene como responsabilidad dirigir la política regulatoria y las iniciativas estratégicas para la implementación y avance de las tecnologías y servicios de Qualcomm. Además, participa en las actividades de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y su tema en esta sexta versión del Congreso Internacional de Espectro, es la ruta para el desarrollo de aplicaciones de nueva generación. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. Marca Qualcomm, no hay un teléfono marca Qualcomm, sino que vamos por detrás de la tecnología. Cuando nosotros hacemos todos estos desarrollos, la tecnología llega a través de los que son nuestros clientes, es decir, los fabricantes de la infraestructura, los fabricantes de los dispositivos y de ahí el apoyo que le damos a toda la industria. Entonces, yo voy a enfocar a platicarles a ustedes sobre la parte tecnológica, cuál es la visión que tenemos, qué es lo que tenemos el día de hoy, cómo va avanzando y cuál es el futuro de las distintas tecnologías. Solo estamos esperando a que carguen la presentación. En lo que cargan la presentación, les cuento una anécdota que sucedió hace muchísimos años, que en estas guerras que ya saben a veces entre regiones, entre países, en el sentido de quién es el que va, quién es el que tiene liderazgo, sobre todo tecnológico. Entonces, cuentan que hace muchos años los rusos hicieron algunas excavaciones y dentro de las excavaciones se encontraron algunos restos de cobre, aparentemente eran algunas vasijas, pero bueno, entonces dijeron que eran cobres, con lo cual salían a anunciarle al mundo que ellos, desde hace aproximadamente 3 mil años, habían inventado las primeras redes de telefonía. Y pues como evidentemente nuestros amigos de los Estados Unidos no se podían quedar atrás, entonces empezaron a excavar, excavar, excavar y bueno, después de excavar alrededor de 300 metros, pues no encontraron nada, perdón, encuentran ellos pedazos de vitrio, como silicio. Y entonces le anuncian al mundo que en los Estados Unidos existía, desde hace muchísimos años, la fibra óptica. Y pues cuando llegan los mexicanos, empiezan a excavar, 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 pues excavan como un kilómetro y pues no encuentran absolutamente nada. Y entonces obviamente salen a anunciarle al mundo que nosotros mexicanos habíamos inventado la telefonía móvil. Bien, muy rápidamente, algo que hemos visto y que ha sido interesante en el transcurso del día, es que dentro de todo lo que tenemos, los principales fabricantes en realidad coincidimos con esta visión de 5G. 5G más allá que una tecnología, más allá que determinar cuál es la tecnología, si va a ser OFDMA, si va a ser basada en tiempos, si va a ser basada en códigos polares, etc. Es realmente todo este contexto que nos va llevando esta integración de distintas tecnologías. La manera en que nosotros lo vemos son estos tres ejes, que a final del día es lo que nos va a llevar en este contexto de lo que es la quinta generación. Por un lado, como ya lo presentaron mis colegas, tenemos que incrementar la banda ancha. Hoy por hoy, las capacidades que se requieren, evidentemente son muy grandes. Las aplicaciones que se van llevando a cabo, cada vez lo vemos en aplicaciones tipo Netflix, tipo YouTube, en donde el contenido que tenemos que a veces es más grande porque tiene una mayor definición y evidentemente para la descarga requerimos de estas grandes velocidades. Por otro lado, tenemos lo que le llamamos todos esos servicios de emisión crítica. Es decir, aquellos, como ya se ha mencionado, que tienen muy poca tolerancia a lo que son los retardos. No es lo mismo cuando yo mando un SMS o incluso un mensaje de WhatsApp, si ese mensaje tardó en llegar un par de segundos, pues la realidad es que no pasa nada. Pero imaginemos cuando tenemos ya, combinando con los distintos contextos en la parte, por ejemplo, automotriz, si yo voy manejando y de repente quiero dar vuelta hacia la derecha, pues resulta que viene una bicicleta en un tiempo, evidentemente muy rápido, me tiene que informar para alertarme y yo no doy vuelta. Si yo doy la vuelta, me avisan un segundo después y es demasiado tarde. Entonces, esto también, como lo mencionaron mis colegas, la parte, evidentemente, de los retardos es vital. Y por otro lado, tenemos esta conectividad del Internet de las cosas. Hablamos, hay distintos estudios, pero más o menos un número que de alguna manera, todos repetimos, es alrededor de 20 mil millones de cosas conectadas. Esas 20 mil millones de cosas, es interesante que muchas ya las tenemos el día de hoy en nuestras casas. Prácticamente todos los refrigeradores nuevos que existen el día de hoy, todos tienen capacidad de conectividad. Todas las televisiones prácticamente que tenemos el día de hoy, las Smart TVs tienen capacidad de conectividad. Hay muchísimas cafeteras, por ejemplo, que ya tienen esta capacidad de conectividad. Entonces, ya al interior de casa, tomando en cuenta que tengo la laptop, que sí tenemos las tablets, tenemos los celulares, etcétera, y haciendo, digamos, números muy básicos, podemos determinar que hoy, hoy en nuestra región, cada casa puede tener alrededor de 15 dispositivos que son susceptibles de estar conectados. La tecnología está ahí. Entonces, empezamos a extrapolar todos esos números. Y sí, efectivamente, la comunicación de todos ellos, no es como en el primer ejemplo de toda esta, perdón, de toda esta parte de grandes capacidades, de grandes contenidos que se van a estar descargando, pero entonces, en estos tres ejes, hemos visto que realmente empezamos a unificar toda esta parte del criterio de lo que requerimos para esta quinta generación. Entonces, aquí lo estamos viendo en la parte, voy a hacer muy rápido en esta laminilla, mis colegas ya la han presentado en este contexto, pero en la parte superior izquierda, tenemos lo que es la parte del Internet de las Cosas, una gran cantidad de dispositivos conectados, muchísimos de ellos, que realmente es muy baja la cantidad de información y no tienen mucho problema con lo que es la parte de la latencia. En la parte inferior, esta parte de gran movilidad, en donde lo que requerimos son grandes velocidades. Si la experiencia de usuario no es buena, si yo finalmente voy a pagar un servicio, que potencialmente, o podría ser un tanto cuanto caro, desde el dispositivo hasta el servicio como tal, y no funciona, realmente no es una maravilla, pues evidentemente me empieza a desalentar. Muchos de los desarrollos que se van llevando a cabo en ese sentido, se dan precisamente por la buena experiencia de usuario, y obviamente es cuando la gente empieza a motivar esta adopción, esto trae economías de escala, y la adopción evidentemente va creciendo. Y del lado derecho tenemos esto que comentábamos de misión crítica, en donde va a haber un nicho de mercado, una serie de aplicaciones que van a estar totalmente dedicadas a ello. Todo este concepto es lo que realmente estamos viendo como los pilares de lo que se conoce como esta quinta generación. Nuevamente, cómo se va mejorando. Imaginemos ahora, aquí por ejemplo en la parte del estadio, creo que México no fue hoy a la Copa América, por ahí alguien nos clonó, pero realmente los mexicanos no fuimos, pero imaginemos que están jugando la final del fútbol Colombia contra México, y queremos ver evidentemente en tiempo real, y no importa en dónde esté, y lo quiero ver en alta definición de un dispositivo móvil y de repente gol. No vamos a entrar en esta plática a la polémica de quién metió el gol, pero bueno, pensemos que hay un gol y queremos ver todas las tomas, etc. Entonces, todo eso, el tener el acceso al contenido, eso es lo que realmente empieza a motivar esta utilización. Entonces, sin duda, sin duda que vamos a tener un gran mercado para estas aplicaciones. Repito, al día de hoy lo tenemos. El día de hoy las aplicaciones de YouTube, ahora a Netflix, me da la opción del paquete dependiendo si quiero cuántas televisiones, si lo quiero en definición estándar, o si lo quiero en HD o lo quiero en Ultra HD, y evidentemente el precio va variando, pero tampoco es como que uno me cuesta el equivalente a 6 dólares y el otro me cuesta el equivalente a 30. Realmente se va intercalando entre 6, 8, 10 dólares, es decir, algo que puede ser asequible, esa diferencia para tener todos estos servicios. Por otro lado, en la parte A central, algunos ejemplos en donde requiero tener, como comentamos, algo que tiene que ser en el momento una decisión que tengo que tomar en fracciones de segundo, y finalmente esta experiencia uniforme. Al final del día, yo como usuario puedo tener una necesidad distinta, recuerdo que comentaban el ejemplo de un médico, una operación en vivo, evidentemente son aplicaciones distintas, sin embargo, yo como usuario que estoy pagando un servicio, pues evidentemente demando también tener una buena conectividad. La parte de Internet de las cosas, como les decía, realmente la cantidad de dispositivos que vamos teniendo cada vez, va creciendo de una manera muy, muy importante. Hoy por hoy, vemos todo el concepto este de Smart Grid, que va mucho más allá de la telemetría, con la cual el medidor de mi casa va a estar tomando la lectura, y la va a estar mandando cada determinado tiempo, sino que realmente todo esto, toda esta integración, la cantidad de cosas, y un contexto interesante, por ejemplo, en la parte de la Smart Grid y llevar a cabo la medición. En Inglaterra, se hicieron estudios en donde el 98% de los medidores de energía eléctrica utilizan celular. El contexto, cuando nosotros hemos platicado con las compañías de electricidad de distintos países, es, digo, prácticamente lo tienen descartado el celular por un tema de costo. Y cuando empezamos a platicar con, bueno, cuál es el costo que tienes, el volumen, etc., cambia muchísimo ese paradigma. Repito, en Inglaterra, 98% fue más barato que otras alternativas como RFMesh, la parte celular fue la que resultó la más confiable y la más económica. Mencionábamos, ahorita ya se habla mucho de esta, ya presentaron mis colegas, del manejo autónomo de los vehículos, muchísimas ventajas que evidentemente trae. Creo que una que no se mencionó, y que bueno, ciudades grandes como las que tenemos en la mayoría de las capitales de nuestros países, es la contaminación. Y el hecho que podamos ser más eficientes, nos trasladamos más rápido, evidentemente empieza a disminuir estos índices de contaminación y todo lo que ello refleja. Si aquí le platicamos que al Ministerio de Salud, cuál es el ahorro que va a tener porque se maneje esto, es decir, la cantidad de pacientes que se van a reducir de enfermedades cardiorespiratorias, pues evidentemente también va a estar muy interesado. Entonces, estamos hablando que el impacto que tiene nuestra tecnología, el impacto que tiene 5G, llega a la parte educativa, a la parte de salud, a la parte de seguridad, etc. Es realmente un gran esquema el que se va llevando a cabo. Y tenemos un tema también un tanto cuanto controversial, algo que estamos platicando, cómo lo llevamos a cabo, qué se necesita. La manera en que lo vemos en Qualcomm es que se necesitan varios de estos ingredientes para llegar, como les mencionaba en un principio, a cubrir estos tres ejes. Y evidentemente la parte del espectro es fundamental. Ya se ha platicado aquí mucho sobre la identificación de las bandas que se llevó a cabo en la pasada conferencia mundial, qué es lo que se quiere identificar, cómo estamos trabajando, porque necesitamos unificarlo, necesitamos armonizarlo para con ello generar estas economías de escala. Y si bien es cierto que hay un costo inherente y hay una preocupación que en nuestra región, pues bueno, no somos el producto interno bruto, no es tan alto como en algunos países de Asia o Europa o Estados Unidos, cómo podemos traer todo esto. Y una manera puede ser justamente a través de traer estas economías de escala, traer una buena armonización, de tal manera que el teléfono que estoy utilizando, el dispositivo, la tableta, funciona bajo condiciones que van a operar en México, en Brasil, en Chile, en Colombia y todo esto empieza a ayudar a mover toda esta economía de escalas. Y viene aquí, tenemos obviamente la parte del espectro que tiene licencia, lo que tienen hoy los operadores tradicionales, la parte de la compartición de este espectro y también la parte de licencio, perdón, de espectro sin licencia. ¿Y por qué es controversial? ¿Por qué ha llevado mucho a cabo? Bueno, pues a final del día cada quien hacemos el planteamiento del interés legítimo de posicionar nuestros productos o nuestras tecnologías. Nosotros en Qualcomm trabajamos realmente en ambas lados de la moneda. Nosotros apoyamos la parte de LTE, nosotros apoyamos la parte de Wi-Fi. No sé si ustedes han escuchado hablar del proyecto New York Link, en el cual se da conectividad de alta velocidad en lo que es Manhattan, a través de sitios de Wi-Fi. Y pues bueno, Qualcomm es uno de los inversionistas. Nosotros estamos metidos en este proyecto y nosotros hemos hecho pruebas sobre la compatibilidad en espectro no licenciado entre LTE y entre Wi-Fi y hemos encontrado que no existe ningún problema. Es más, se dice por las técnicas de modulación que se utiliza en LTE, LTE es un mejor vecino para Wi-Fi que Wi-Fi entre Wi-Fi. Y de esto existen muchas pruebas en un evento precisamente aquí en Bogotá. Uno de los colegas hizo pregunta a uno de los panelistas con respecto a las pruebas, si era PowerPoint o si era realmente una prueba y la respuesta fue que era aunque no fue clara, el resultado era un PowerPoint. Nosotros estamos trabajando con la FCC en los Estados Unidos, la FCC ya le dio el ultimátum al Wi-Fi Alliance para llevar a cabo las pruebas porque no existen pruebas. O sea, ellos dicen que se generan interferencias pero no hay pruebas. Entonces, dicen que no hay pruebas porque no hay equipo. Nosotros tenemos un año dándoles el equipo pero no lo quieren aceptar. Entonces, el punto es que es un gran espectro que vemos que va a ser también uno de los pilares para la parte de 5G. Aquí viene por este ejemplo que les mencionaba. ¿Cómo viene esta coexistencia? Y si vemos que tenemos el ejemplo de estos dos operadores, el AIB con una determinada capacidad, entonces, ¿qué pasa cuando uno de los operadores implementa LTE? Lo interesante, el operador que incluso no presentó LTE también se ve beneficiado. Mientras que si los dos tuvieran LTE, digamos que los dos se quedan en la capacidad que ustedes quieran, uno X, pero en el momento en el cual el operador, uno de ellos, mete LTE, él tiene un gran beneficio, duplica su capacidad. Sin embargo, lo interesante es que también el que se quedó en LTE también tiene un beneficio. Entonces, bueno, estas son de las pruebas que se han llevado a cabo, etcétera. Y obviamente, obviamente, hay mecanismos para facilitar esta coexistencia, tendremos que trabajar tanto con los fabricantes, tanto de los dispositivos como de la infraestructura y llegar a determinar todo este tipo de trabajos que tenemos que hacer a nivel regulatorio con las autoridades como ANE, como los ministerios de comunicaciones, porque realmente aquí, al final del día, independientemente de lo que cada uno estemos posicionando, hay un objetivo claro y es la no afectación. Y entonces, debemos trabajar de manera coordinada y como buena industria para poder ofrecer este tipo de soluciones a los clientes. Y si el cliente se ve beneficiado y si el producto está funcionando de una manera adecuada, perfecto. Si vemos que hay algún detalle que no funciona, bueno, trabajemos sobre eso, sobre técnicas, mecanismos de mitigación de interferencias y eso es justamente lo que estamos llevando a cabo a través de los distintos foros. Y bueno, y por eso decimos que en Qualcomm estamos trabajando en todo lo que es la parte de 5G. Repito, no va a haber un producto marca Qualcomm, sino que todo esto, toda la tecnología es a través de nuestros clientes, nuestros socios tecnológicos y ahora sí que como decimos, no es el comentario peyorativo de, yo no tengo clientes, yo tengo socios tecnológicos. La realidad es que si mi cliente no es exitoso, yo no soy exitoso. Es decir, claro, ¿por qué voy y le ayudo al fabricante de la infraestructura? ¿Por qué quiero mucho a Ericsson, a Nokia, a Huawei y cuando nos vemos aquí realmente nos damos cuenta de este mensaje unificado? Porque a final del día todos ellos son los clientes que están llevando la tecnología que estamos diseñando y evidentemente también con ellos. no quiero decir que todo absolutamente lo hace Qualcomm, pero desde que fuimos fundados hace 30 años nuestro modelo de negocios ha ido en esa línea en donde trabajamos y la tecnología llega a los clientes a través de nuestros socios tecnológicos. Hoy por hoy los dispositivos que tienen esta integración en el Congreso Móvil de Barcelona estuvimos presentando pero en vivo, es decir, para la redundancia, no PowerPoint, todo lo que es la integración en donde ya viene en un solo dispositivo que son multimodo puedo tener que una sesión pensemos en YouTube de manera simultánea la estoy descargando en mi dispositivo a través de las redes LTE, a través de las redes 3G y a través de las redes Wi-Fi. Esto lo que hace es que me va liberando espectro de una o de la otra pero el usuario eso no se da cuenta. El usuario no se da cuenta que quizá una parte de la película le está llegando por la red Wi-Fi otra parte de la película por la red LTE. Eso el cliente no se da cuenta. Obviamente se había mencionado aquí también la capacidad de procesamiento que tiene que tener todos los dispositivos, las tabletas, los smartphones y todo esto es también algo que consideramos es parte fundamental de este concepto de 5G. Los procesos de estandarización, nuevamente, cómo hemos estado participando, la gráfica, la línea de tiempo, en dónde estamos, hacia dónde vamos. Aquí el mensaje más que estar revisando cada uno de los años es cuál conjunto junto con los demás actores de la industria, estamos trabajando en los foros regulatorios, en los foros de estandarización, precisamente buscando esta unificación y que podamos tener un producto cerca. repito, la parte tecnológica, pues bueno, se está trabajando, si lo vamos a hacer a través de OFDM, si lo vamos a hacer a través de tecnologías avanzadas y bueno, se habla, vamos a integrar MIMO, vamos a integrar esto. Aquí el mensaje nuevamente es, estamos haciendo una integración de las distintas tecnologías que tenemos hoy, pero probablemente de manera aislada, en una sola y entonces estamos creciendo todo lo que es este manejo que se tiene. Más o menos hoy por hoy, que es una parte interesante, esto, así como lo ven, esto es un chipset que el día de hoy está comercial, que opera en la banda de los 60 GHz. Como podemos ver el tamaño, la miniaturización a la que hemos llegado evidentemente, me reduce los consumos de potencia, que de ahí es otra de las inquietudes que siempre hemos tenido, va a haber algunos dispositivos que requiero que la pila dure 10 años, sí, sí se puede, sí se puede a través de obviamente qué tecnología estamos pensando, qué aplicación, cada cuánto va a ser utilizada, y esta miniaturización ayuda muchísimo porque obviamente al ser más pequeño tiene menores consumos de energía. La parte del módem, la parte de radiofrecuencia, hay que estar integrando en un solo módulo, en un solo silicio, hay que estar integrando distintos, no solamente el procesador, sino también la parte de RF, la parte multimedia, la parte de las antenas, la parte de potencia, porque todo esto contribuye a poder ofrecer un dispositivo que tenga todo ello integrado. Y finalmente, qué es lo que estamos haciendo, como le estamos comentando, para nosotros el 5G, más que tratar de posicionar una tecnología, un producto, y que va a llegar el 24 de marzo del 2021, realmente es este concepto que se va integrando, y evidentemente, evidentemente, llegará primero en algunos países, después se irá creciendo, hay que tomar en cuenta, esto ha pasado con prácticamente todas las tecnologías, algunos de ustedes que sean tan viejos como yo, recordarán cuando surgió la telefonía analógica, la telefonía celular analógica, lo que le llamamos la primera generación, y pues digo, por un lado era cara, evidentemente elitista, el que tenía un teléfono llegaba al restaurante y lo ponía en medio al restaurante para que todo el mundo viera que tenía un teléfono, y en la medida en que se ha ido avanzando la tecnología, hoy existen dispositivos que tienen mucho más alcance, me ofrecen mucho más servicios, y comparado con el precio que tuvimos estos teléfonos, analógicos, hace 20 años incluso son más baratos, entonces todo este tipo de avance tecnológico eventualmente va a llegar, y sin duda siempre va a llegar por las capas superiores, las que tienen mayor posibilidad de hacer ese pago, pero eventualmente va a llegar, cuando, depende de justamente nuestra región, ya habían presentado que nuestra región precisamente por ese rezago en materia de telecomunicaciones tiene oportunidad de crecer más rápido, proporcionalmente hablando estamos creciendo muy rápido, a lo mejor en volumen todavía no, pero proporcionalmente términos de porcentajes porque obviamente nuestro rezago era mucho, pero bueno, finalmente aquí el mensaje que les queremos dejar es que en Qualcomm estamos trabajando con toda la industria en este concepto de 5G, en toda la manera en que se va integrando y finalmente los servicios que vamos a poder contar en los próximos años. muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta con gusto platicamos. y de cualquier manera voy a estar por acá me salgo unos otros chistes no tan malos como el de el mexicano pero con gusto aquí podemos seguir platicando. Gracias. Vale ingeniero, muchísimas gracias. Les recomendamos que nuestra transmisión vía streaming cuenta con traducción simultánea de lenguaje de señas. Ahora los invitamos aquí me están recordando para por si alguien quiere tener una reunión networking con alguno de los conferencistas o pues ya el correo electrónico creo que se los di ya en la mañana para que puedan escribirlo y pues ya de acuerdo a su disponibilidad y horario se les dará. También para que consulten nuestras redes sociales arroba Ane guión bajo Colombia y en Facebook Agencia Nacional del Espectro con nuestro hashtag Espectro Nueva Generación Nos invitamos al Coffee Break por ahora y nos encontramos en 20 minutos. ¡Gracias!